Las autoridades provinciales y locales realizarán el próximo jueves el primer simulacro de evacuación y emergencias para fortalecer la cultura de prevención de riesgo frente a cualquier desastre. La información fue dada a conocer por la directora regional de Educación, Mariel Santos, y el director regional de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa. El primer simulacro regional de evacuación y emergencias en el que van a estar involucradas una gran cantidad de instituciones como son, forman parte de este primer grupo que les voy a mencionar, del edificio gubernamental, la Gobernación Civil y Provincial de Duarte, también estará la Dirección General de Pasaporte, estará con nosotros ADES, Bienes Nacionales, la participación del Hospital San Vicente de Pau, el Ayuntamiento Municipal, la DGII, estará también el Consejo, la Policía Nacional, la Policía Escolar, el programa de regularización que funciona en este edificio gubernamental, la Defensa Civil, los bomberos y Cruz Roja, además de otras instituciones que se van a sumar para nosotros a realizar este primer simulacro. Reiterando el simulacro que se va a realizar en el Bajo Yuna el día 9, donde allí vamos a hacer un ejercicio o preparación con varias instituciones y una supervisión internacional que se le va a hacer a la Defensa Civil para ver la respuesta y la calidad y el personal capacitado que tiene, donde se van a desplazar de los peinados a los de Araguao unas 400 personas, donde varias instituciones van a dar apoyo y la supervisión reiterando internacional que va a haber para ver la capacidad que tiene la Defensa Civil conjuntamente con otras instituciones que van a dar apoyo. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.